Soy el doctor García Velasco, director científico del grupo IVRMA y presentamos en este congreso un trabajo sobre la pérdida gestacional recurrente, fallo recurrente de implantación o RIF, que es como lo veremos por ahí, buscando la relación con la gestación bioquímica, en base bioquímico, que sería test de embarazos positivos que no llegan a evolucionar, a avanzar, a nacer un niño. En este trabajo revisamos más de 7.000 casos en los que intentamos ver si es un problema del embrión, si es un problema del endometrio, si es un problema de los dos o si no está relacionado con ninguno de los dos factores. En este estudio hemos visto, en estos 7.000 casos, que la receptividad endometrial y la calidad cromosómica de estos embriones no está afectada respecto al resto de los embarazos, es decir, que hay algún factor que contribuye a esa pérdida gestacional que no estamos controlando porque no la conocemos. Por lo tanto, tendremos que seguir trabajando para saber cuáles son las causas que afectan a este fallo gestacional, que no es la ventana de implantación y no es la carga cromosómica del embrión, tiene que ser algo adicional. ¡Gracias!